Ingeniero, Celestino Urbano Frutuoso, buenos días, Parejo, Sulta, Huacaque, ¿qué es lo que está viviendo en estos momentos? En este momento estamos haciendo una supervisión a la bodega del ingeniero 2 Coruentes Mateos. Es una supervisión que se está haciendo a nivel nacional con los 57 ingenieros del país. Este es con la finalidad de incrementar el precio de la tonalada de azúcar, que hasta este momento se nos fue hasta por debajo del precio oficial. 8 mil pesos que consideramos que era el precio de la predicación. Señor, ¿cuál es la medida que van a tomar conjuntamente los cañeros en este ingenio Adolfo López Mateos ante el impacto que bajó el precio del azúcar? Pues obviamente tenemos una supervisión a nivel nacional, es un acuerdo entre CNSA y CNPR para supervisar las bodegas. No vamos a tomar, no vamos a bloquear, únicamente supervisar que realmente se esté vendiendo la tonalada de azúcar a un precio justo. El precio justo que estamos pidiendo es que mínimo el azúcar estándar debe salir a 400 pesos y el azúcar refinada a 440 para que nosotros podamos librar el precio que consideramos para la predicación, que fue de 8 mil pesos la tonalada. ¿A cuántos cañeros está afectando esta situación aquí de las organizaciones que abastecen a este ingenio? Estamos hablando de 4 mil 500 productores que abastecemos a la legión Adolfo López Mateos. ¿Y a futuro qué se prevé si sigue esta situación? Obviamente nuestro líder nacional también estamos a la par en plática con Zagalpa, Economía y la Secretaría de Hacienda para evitar las importaciones reales que tenemos a nivel nacional. ¿Alguna situación que quiera agregar, dirigente? Pues obviamente estamos buscando la manera que nos sumemos a esta contienda que tenemos en este momento de incertidumbre porque necesitamos que el precio de la tonalada de azúcar repunte. Con eso nosotros recuerden que a los cañeros nos pagan con el 57% por ley de la venta total del azúcar. Bueno Santiago ya... En otra orden de ideas, ¿cuántos ingenios del país están haciendo esta misma actividad? Los 57 ingenios del país, aunque por ejemplo hay algunos que no estén moliendo, están también en la misma supervisión. Obviamente esto representa a los 15 estados de la república que son productores de caña de azúcar. De alguna manera, ¿qué tanto les puede afectar a las empresas este tipo de movilizaciones o actividades? Pues definitivamente no porque no vamos a bloquear, únicamente vamos a supervisar que realmente se vende un precio justo y aquí salimos ganando estos productos. ¿Ya hay acercamiento con la parte empresarial? Sí, de hecho ellos están enterados de este movimiento, pero obviamente ellos saben lo que estamos haciendo. Afortunadamente en este ingenio, pues la azúcar es de autoconsumo y creo que no tengamos ningún problema. Pero a nivel nacional está buscando la manera de que todos apoyemos. Ingeniero Celestino Urbano Frustuoso, finalmente, bueno, ¿qué mensaje le envía a todos los productores de caña de azúcar del país que nos están viendo en estos momentos en vivo a través de Consulta Oaxaca? Que nos tengan paciencia, pero vamos luchando para que tengamos un buen precio de la tonada de caña para este ciclo 2012-2013. Y lo importante es que en primera práctica que se tuvo un pleno nacional el miércoles y luego con Zagar para el jueves, ya tuvimos un repunte de 500 pesos al precio de la tonada de azúcar. Creo que vamos por un camino y vamos a seguir manteniéndonos firme hasta que tengamos un precio justo para los cañeros y el beneficio de la gran familia cañera. Muchísimas gracias, ingeniero, que tengo un excelente día. Bueno, es lo que se está viendo en estos momentos aquí afuera del ingenio Adolfo López Mateos. Bueno, las organizaciones de la CNPR como de la CNC, productores de caña de azúcar, que suman más de 4.000 productores de caña. Bueno, se están revisando en estos momentos las bodegas del ingenio Adolfo López Mateos. Para el Consulta Oaxaca, el Clópez. Gracias.